Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver, vamos a hablar de algo muy triste y diferente que está pasando. Yo pienso que pasar a Rodolfo Corazón es muy feo. Yo me siento muy como triste, porque Rodolfo Corazón se ve como un muy buen pedro. Y no me gusta porque me, la persona que dice que lo mordió, está diciendo una mentira. Y nada pasó a la persona que lo mató. Yo no sé por qué lo quitaron de la vida de una manera tan fea. Yo digo que las personas deben alzar su voz, porque los perros no pueden hablar. Los perros son como humanos, tienen sentimientos, tienen vidas, tienen todo como un humano. Pueden tener gatitos, perros. Se pueden mover, tienen su vida, necesitan comida, necesitan agua. Son como un humano chiquito, pero diferente. Una persona medio no sabe sentir que los gatos o perros no tienen sentimientos, que son como unos muñecos. Pero sí, son vivos. Piensa. Tienen sentimientos. Cualquier perro o gato deben, no deben estar maltratados. Cualquier otro animal, cualquier otra mascota, todos necesitan vivir, no deben estar maltratados. Es una creación de Dios. Es como un humano los animales. Las personas tienen que protestar por las cosas que hacen a los pobres animales. Las personas deben adoptar los animales. Yo no sé si tú sabes, pero yo adopté la Marcelina. Yo pienso que si los rescatan un perro con lo que es la calle, con un callejero, es porque babies se van a morir. Es como dejando a un humano morir en la calle. Las cosas que pueden hacer los animales son buenas. Van a acompañarte, pueden ser felices. Por eso somos todos Rodolfo Corazón. Bueno, amigos. Por eso me uno a hashtag, todos somos Rodolfo Corazón. That's why I unite with us. We are all Rodolfo Corazón. Hashtag, we are all Rodolfo Corazón. Rodolfo Corazón. Gracias por ver el video.